Nos encontramos en la Laguna de Peñalara, en la Comunidad de Madrid, en el Parque Natural de Peñalara, lógicamente en el corazón de la Siena de Guadalajama. Necesitamos conocer la historia de esta laguna, la historia que pasó hace 15.000 años cuando se natira el glaciar y que datos nos ha dejado que nos puedan ayudar a predecir los fenómenos meteorológicos que están sucediendo. Ha sido preciso utilizar este elemento, este ingenio, que es lo más novedoso que hay en lindología, que ha estado trabajando en la Antártida. Ahí estuvimos nosotros también en la Comunidad de Madrid con un investigador nuestro. Esta es una máquina de taladro para obtención de Corel. Se hace primero un taladro en el hielo hasta el nivel del agua. Inmediatamente se introducen los tubos cilíndricos de acero con un pistón en la punta que permite ir penetrando en el suelo según se va manejando y se va golpeando. Dentro de ese tubo de acero hay un tubo de metanilato que recoge el sedimento y se deposita en bolsas y después ya se estratifica y se lamina. Y ya cada investigador del proyecto estudia la fase que le corresponde. Todos los datos se cruzan y ahí sabremos cómo ha variado esta oscilación del cambio climático, cómo predecir con mucho afinamiento grandes fenómenos meteorológicos y lógicamente conocer la historia de esta laguna tan madrileña, tan nuestra, que es la Laguna Grande de Peñalara.